La moda es poder. La moda es poder. La moda es poder. Podemos hacernos ciegos y sordos a estas cosas que hoy Greenpeace nos está poniendo en frente y nos está poniendo en la mesa. Es hora de decirle a estas marcas, vamos a hacerlo bien juntos. Lo que hoy pedimos al sector de la moda es un compromiso para asegurar a sus consumidores ropa sin tóxicos y al planeta Ríos Sin Contaminación. Porque la moda no debería de costarle al planeta.